En el nombre de Jesús, te vas a ir. En el nombre de Cristo Jesús, ¡lárgate! Y ahora en la planta de tu piel, ¿cómo lo sientes? Ya no te quema, ¿y tus riñones? Toca, 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 mujer, acá. A ver, a ver. Una liberación ha ocurrido en esta mujer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! No podías correr, no podías caminar rápido. Calzaba mucho parada. Ah, que calzaba parada. Ahora no te vas a quedar parada. Vas a ir corriendo hasta la puerta y vas a volver corriendo, pero no te me escapes. ¡Vaya, cállate corriendo! ¡Vaya! 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 Aleluya. Un aplauso tranquilo que la fronda. ¡Vaya! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! Y ahora, Manny, ¿cómo estás? ¡Bien! No me duele nada. Me dolió mi cabeza. ¡Hasta la cabeza! ¡Te dolía! ¡A ver, mueve, mueve, mueve la cabeza! ¡Mueve! ¡A ver, mueve! ¡Mueve! No me vayas a dar cabezazo más, ¿ah? ¡Gloria a Dios! ¡Ah, ya! ¡Y ahora, ¿cómo estás? ¡Bien, hermano! ¡Hoy día amanecí! ¡Me vieron de rame! ¡Me fui al doctor! ¡Ya! ¡Me vieron de rame! ¡Ya! 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 ¡Claro! ¡Ya no te duertís! ¿Quién hizo todo esto? ¡Jesús de Santo! ¡Jesús de Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Jesús! ¡Jesús de Santo! ¿Cómo te llamas, Madrecita? ¡Érica! ¡Érica! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Alabá sea el Señor! ¡Mira! ¡Primero la misma! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a la mamá! ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Y mira cómo Dios confirma la campaña! ¡Dice que un hombre le puso su mano! ¡Y de qué estamos tratando! de la mano amiga del Señor mira, le puso su mano como para decirle, hija mía ten confianza en mí, yo estoy contigo ¿por qué? ¿por qué estás llorando? ¿por qué estás sufriendo? tranquila, hijita, tranquila ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? gloria a Dios, entonces Erickita vas a seguir viniendo vas a seguir visitándonos, ¿ya? aquí estamos siempre, ¿ya? los días miércoles los días viernes, los días domingos tenemos a las dos de la tarde y a las siete de la noche, ¿ya? y cualquier momento, si tú necesitas una oración también, acá me encuentras para poder apoyarte ¿ya? gloria a Cristo Jesús queridos de bendita Ericka